Bueno, en Malena Católica se viene una nueva peatonal que un poco se va a unificar también con Carnaval, ¿no? Sí, buenos días. Sí, la peatonal que se suspendió el 24, que se pasó para el 5 de marzo, se va a realizar el 5, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. Vamos a empezarla más temprano, a las 7 de la tarde. Va a estar Raúl Ayala con los mismos de siempre, con la Murga, participando sobre la calle Pelegrini. Y ya después va a estar Walter Carrizo, la nueva Cumbia, van a estar Tropicalísimo Fantasía y Sierra Quino. Así que los esperamos a todos, esperamos que venga más temprano la gente a las 7, porque esta peatonal la vamos a terminar más temprano. Más o menos a las 10 de la noche va a estar tocando Quino. Y bueno, así que esperemos que la gente nos acompañe y que el tiempo también nos acompañe. Bueno, es un lindo horario dentro de todo, porque la gente igual se reúne, lo pasa bien. Y bueno, cerramos de esta manera un ciclo importante que hemos tenido de peatonales. Sí, la verdad que sí, han sido un éxito las peatonales este año. Bueno, como vienen estos cuatro años, pero este año la verdad que hemos pasado, gracias a Dios, unas peatonales hermosas, sin problemas. La gente contenta, se ha reunido en familia, así que la ha pasado muy bien. Raúl, bueno, presente con la Murga. Acá destacábamos un poco fuera del micrófono la importancia de seguir con la vigencia de este movimiento. Sí, la verdad, como ya saben, nosotros hace 15 años que estaban, yo directamente alrededor de 20 años compartiendo con otra Murga, hasta que pudimos armar esta. Pero sí, la verdad, para mí es un logro seguir manteniéndola, mucho esfuerzo. La verdad, mi familia me acompaña mucho porque solo no podría. Pero sí, contentos por otro año más de carnaval y esperamos por mucho más. Bueno, Raúl, una presentación que se hace después de mucho tiempo, que no te veíamos aquí en Bragado, así que sabemos que viene una Murga bastante renovada, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos muchos integrantes nuevos. En total somos 35, 40 integrantes que vamos a estar en la peatonale. Y como sí, la verdad, es la primera vez que vamos a salir en el centro por el tema que no habíamos considerado en el día, que teníamos fecha de cursos afuera. Pero contentos, la verdad, vamos a disfrutar el feriado carnaval acá, el último día y esperamos a todos que vengan a asistir, que vengan temprano, puntualmente, que nosotros vamos a abrir primero y que vengan a pasar un grato momento. ¿Ha tenido distintas presentaciones en cursos de la zona? Sí, la verdad que sí, cuando empezó febrero empezamos con los cursos de Patricio, los famosos cursos de Patricio, estuvimos en la localidad de Smith, son los cursos regionales que se hacen en el partido Carlos Casares, estuvimos en los cursos de Mechita, el fin de semana pasado tuvimos los cursos oficiales de Rojas y este fin de semana, feriado carnaval, entramos en 9 de julio y en los cursos oficiales de Alberti y cerramos la peatonal de acá de Bragado. Bueno, Mariana, un párrafo aparte también para lo que han sido los patios de tango y folclore en esta temporada, ¿no? Sí, bueno, el patio de tango ya culminó, que seguramente Diego va a hacer una milonga grande, tiene pensado hacerlo en marzo, pero el patio de folclore sigue durante todo marzo porque el tiempo dice que va a estar veraniego. Este sábado van a actuar Tomás Yofi, La Volada, Darío y Razábal y Sentimientos del Monte. Todo está organizado por Héctor Esteve y nosotros acompañamos. Así que los esperamos también a participar en el patio de folclore, como siempre, en la Plaza de Lombú. Bueno, ¿también están preparando actividades con motivo del Día de la Mujer? Sí, nosotros siempre hacemos el mes de la mujer en el mes de marzo. Se extiende casi todo el mes. Este año empieza ahora el 5 de marzo con una actividad en la Sala Domine que está a cargo del Ala Blanco y Eugenia Esterna, se llama Movimiento y GOM. A partir de las 16 horas van a estar dando un taller para que venga la gente. Y después vamos a estar durante todo el mes dando el ciclo de cine de la mujer. Específicamente el 8 de marzo se van a pasar Flores Raras, que es una película que va a ver un cine debate, que es una película que trata sobre el amor entre dos mujeres en tiempos sociales muy revueltos de Brasil. Va a estar muy buena la película y después se va a armar un debate sobre esto. Y también ese mismo día se hace la apertura de una muestra que se va a inaugurar el sábado. Una muestra del artista Florencia Fraschina, que es una gran activista del feminismo y eso se ve reflejado en su obra. Cuando vengan lo van a ver, es muy buen artista. ¿Esto va a ser el sábado, este sábado? Sí, la muestra se abre el 8 de marzo y el 9 se haría la inauguración a las 19 horas. Después vamos a tener el 15 de marzo a Lala Pasquinelli. Lala Pasquinelli es una actriz, es comunicadora, es escritora y creó el movimiento Mujeres que no fueron tapa. Esto trata, el tema específico que trata Lala es cómo tratan los medios, la desigualdad que hay en los medios con respecto a las mujeres y a los hombres. El estereotipo que tenemos de la mujer linda, rubia, flaca, bueno. Eso es uno de los temas, pero bueno, también es una pregonera del feminismo y defensora de los derechos de las mujeres. Después vamos a tener también a Paula Cabrera, que nos va a dar una charla sobre nutrición, a Laura Ruiz Díaz, que nos va a dar, esto es para las escuelas, charla sobre prevención sexual, sobre educación sexual. Lo vamos a tener a Sergio de Sábal, el 13 de marzo también va a hacer un trabajo sobre medio ambiente, pero esto también es para las escuelas. Así que vamos a tener una actividad. Y voy a leer también, el miércoles 13 hay una actividad que se llama La Mujer como Objeto de Protección Jurídica. Esta actividad la va a realizar a las 16 horas acá en el microcine el juzgado. Así que también los esperamos a los que tengan interés en venir a escuchar sobre esto. Está muy bueno. Está a cargo la señora Alicia.